Nos vamos ahora a charlar con Paul Guzmán. Paul, bienvenido acá a Grand TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se escucha bien en el audio? Se escucha perfecto, Paul. La verdad que se viene un gran encuentro de locutores ya en su décima sexta edición. Sí, ya pasamos los 15 años, dejamos el vestidito blanco el año pasado y la torta y la fiesta de los 15 que estuvo espectacular. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos porque todos los años juntamos, digamos, creo que una masa de locutores que nunca imaginamos que íbamos a lograr juntar. Y viene gente de todos lados que tiene la posibilidad de disfrutar con nosotros de un momento más que agradable, con muchas sorpresas, con mucha amistad, con mucha caramadería. Así que la verdad que estamos muy contentos y, bueno, este año le vamos a poner todo, ¿no? Porque, bueno, es año de cambios, es año de cosas nuevas, de cosas que por ahí a nosotros nos preocupan, otras que no. Vamos a hablar de todos los temas. Tenemos mucho que hablar, demasiado. Bueno, el eslogan de este año es la vida en nuestras voces. Eso tiene algo que ver con esto que se está viniendo y se está hablando mucho este año. Que la verdad que ya viene hace bastante, pero este año como explotó el tema de la inteligencia artificial. Exactamente. Nosotros podemos ser reemplazados de muchas formas, pero nunca una voz artificial le va a poner sentimiento, interpretación y base original, ¿no? Ni tampoco va a ser instantánea. Requiere de que tengas un banco de voces, de un banco de frases, de un banco de oraciones. Entonces no es fácil lograr el objetivo de querer reemplazar las voces de una persona, ¿no? De un locutor. Y aparte, bueno, más allá de todo, más allá de que seguramente hay mucha gente que nunca quiso pagar una locución lo que vale. Esa gente seguramente va a comprar los paquetes de voces, ¿no? De inteligencia artificial. Pero más allá de todo, creo que lo que a nosotros nos tiene que preocupar es que la condición humana está siendo reemplazada a tal punto que en algunos casos hasta se cometen delitos. Yo no sé si estuviste viendo, por ejemplo, las clonaciones de voces de gente que le toman el registro de voz y después llaman, por ejemplo, al abuelo y le dicen Che, abuelo, necesito plata, tengo un problema, estoy acá en España, no saben lo que pasó. Y han enganchado un montón de personas grandes, de personas mayores, de familias que han creído que estaban hablando con un familiar y fueron estafados, ¿no? También pasa con algunas empresas. Entonces no es un tema que a nosotros solamente nos ataña, sino que ataña también a la seguridad y a todo el mundo. Porque es un problema que... Esto va a generar mucho trasfondo de lo que está pasando con la delincuencia también. Entonces hay que... Yo creo que hay mucha gente que se va a tener que empezar a poner las pilas y se van a pensar que... O sea, lo que parece un juego y algo lindo en un comienzo se va a convertir en algo grave en algún momento, ¿no? Porque la suplantación de las personas y los individuos en este sentido se va a comenzar a dar. Y ya lo vimos en el cine cuando terminaron de hacer una película con una persona que lo hicieron ficticiamente y virtual, ¿no? Como el caso de Rápido y Furioso y varias películas más. Con las voces pasa más o menos lo mismo que va a pasar. Pero ustedes en cuestión de locución, ¿tienen miedo de este reemplazo? ¿O ustedes están tomándolo desde otro punto como una herramienta que viene a alivianar un poco el trabajo de ustedes? ¿O como una herramienta que puede sumar al trabajo que hacen ustedes profesionalmente? Mirá, yo personalmente creo que algo de trabajo nos va a quitar. Porque hay mucha gente que a lo mejor se niega a pagar una locución, lo que tiene que salir. Entonces va a apelar a comprar el servicio de alguna de estas páginas de inteligencia artificial. Esas personas jamás quisieron pagar por un locutor, entonces tampoco lo van a seguir haciendo. No creo que eso acabe demasiado en nuestro mercado laboral. Sí creo que nos va a dar algunos beneficios en algunos casos. Porque yo puedo registrar mi voz y puedo trabajar de mí desde la computadora sin tener que poner la garganta. A mí me pasó varias veces que, te voy a contar cosas que me pasaron después de un encuentro de locutores o después de un cosquín rock que a veces quedó sin garganta. Y me toca, por ejemplo, grabar una publicidad. Yo siempre hago el encuentro de locutores cerca del 21 de septiembre o antes del 21 de septiembre. Y me pasó dos o tres veces con dos o tres veces. Una en Rosario y una en Montevideo que no tenía registro de voz porque estaba tifónico totalmente. Y boxes mías, logré armar un spot que me habían pedido. Así que imaginate, bueno, yo tengo registros míos del año 2005, ¿no? En una computadora vos le das un registro de voz y te hace todo rápido. Pero eso es uno de los beneficios. Y ya se va a tener archivos, ¿no? Claro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no le tengo miedo porque la verdad que la gente que nunca pagó por una voz no lo va a seguir haciendo. También dudo que un gobierno o una marca importante, una gaseosa importante, una compañía de seguros, dudo que una empresa de prestigio contrate una inteligencia artificial para hacer su publicidad. Dudo que un banco quiera interpretar cuando su cliente ingresa al banco o que quiera hacer un chiste con inteligencia artificial. Dudo un montón de cosas. Pero de los que no son profesionales van a tratar de buscarle la vuelta porque nunca quisieron pagar a un locutor y tampoco lo van a querer hacer. Estaba viendo que el encuentro, más allá que es un encuentro nacional de locutores, también está destinado a otro tipo de profesiones, como comunicadores sociales, docentes. Claro, bueno, esto es... Nosotros, en el transcurso del tiempo, el locutor se convirtió en un hombre pulpo. Porque muchos de nosotros nos producimos, por ahí nos grabamos, algunos conducen radio manejando los controles, algunos publican sus propias notas, hacen investigación. Vos viste que la locución es una rama de un montón de cosas, ¿no? O capaz que van a un montón de otros oficios o profesiones. Y en este caso, nosotros tratamos de darle todas las herramientas para que se pueda trabajar. Esto va cambiando constantemente. Yo cuando hacía radio antes, tenía una persona que escuchaba el teletipo, por ejemplo, le llegaban las informaciones y me la pasaba manuscrita. Después pasó a poner una impresora y me la daba impresa. Ahora, yo directamente entro a la página web y bajo las noticias, ¿no? Hace muchos años nosotros poníamos todo música en disco. Venía el musicalizador con una pila así de disco grandota, como de 40 discos. Y con eso vos tenías que musicalizar dos horas. Hoy lo hacés con la computadora, ni siquiera sabés qué es lo que viene, porque viene aleatorio o porque el musicalizador lo puso. Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y las herramientas también. Y han cambiado también las formas de hacer radio. Nosotros tenemos no solamente el aire, hoy tenemos que apoyarnos también en las redes sociales, en hacer podcast. No tiene una transmisión online, lamentablemente la pasa mal, porque mucha gente está ocupando ahora el smartphone o el televisor para poder escuchar radios, ¿no? Entonces vos decís, tenemos que meternos en... Tenemos que ocupar los lugares que nos tocan. El medio de comunicación tiene que estar presente en todos lados. Antes era solamente en la radio, en la frecuencia, o era solamente en el aparato y hoy tenés que estar en todos lados. Y las plataformas te lo dan, porque vos tenés la posibilidad de hacer una aplicación para Android y que se pueda ver en el televisor tu transmisión y podés tener una transmisión con algún servidor gratis para que se te escuche en un teléfono o en una parte del mundo tu radio. O sea, hay que buscarle la vuelta. Antes nosotros nos guiábamos mucho por la percepción, nos guiábamos mucho por... nos guiábamos por lo que nosotros sabíamos, ¿no? Pero hoy en día, si vos querés tener una radio número uno, las herramientas están en la web. En una transmisión online ves cuáles son los temas que se están tocando, cuáles son los tópicos de qué se está hablando en el mundo, dejaste de hablar de Maradona y ves de hablar de TV, porque es lo que se está escuchando ahora y es de lo que todo el mundo está hablando en Twitter y la pegaste, porque toda la gente que está en las redes sociales se vuelve a tu transmisión y empezaron a seguir lo que vos te estás haciendo, ¿no? Y recordemos también antes en los medios de comunicación era la primicia, el canal que lo tenía, la radio que la tenía y sin embargo hoy cualquiera de nosotros puede dar una primicia en tiempo real. Claro, pasa que antes no era como ahora. Las radios y los medios de comunicación que tienen contenido se basan en eso, en la editorial, en la opinión. Nosotros generamos mucha opinión en el público y la gente que sigue o se vuelca al medio de comunicación que tiene, digamos, contenido, básicamente lo sigue por eso. El que quiere escuchar una radio de música, va a poner una radio de música. Porque si el contenido está buscando siempre a una persona que es como que nosotros, es como si tuviéramos un Spotify en la cabeza, ¿no? Yo siempre digo, siempre me alineo con una persona que piense igual que yo cuando escucho la radio. Así es el oyente. Hace lo mismo con la televisión, hace lo mismo con los diarios. Entonces, vamos para donde nosotros creemos que está la verdad o lo que nosotros estamos buscando, lo que nos gusta. Tanto musical como política, como en la vida cotidiana, ¿no? Paul, recordarle a la gente que quiera asistir al Encuentro Nacional de Locutores dónde va a ser la fecha y dónde se pueden inscribir. Bueno, nosotros tenemos una página web que es enlargentina.com que es la que están viendo ahora. Ahí tenemos nuestras redes sociales. En el Encuentro Nacional de Locutores nos juntamos todos en Río Segundo, que es mi pueblo donde yo vivo. Se van a encontrar con un hotel espectacular que está destinado pura y exclusivamente para todos los locutores esos tres días. Es el 1, 2 y 3 de septiembre. Con invitados de lujo, con exponentes de lujo, con panelistas de lujo, con talleres que no lo van a poder creer porque tiene que ver con todo eso que está pasando ahora. Nosotros siempre tratamos de ir, a medida que crece la profesión y que van a dar distintas herramientas, de presentarlas y mostrarlas, ¿no? Nos ha pasado antes de la pandemia cuando hicimos nuestro 4.0 y mostramos todas las herramientas para poder hacer streaming desde casa, cómo hacer un home office, cómo grabarte en tu casa, cómo manejarte la radio de tu casa. Y a los seis meses se declaró la pandemia y todos tuvimos que apagar a las herramientas que estábamos viendo, ¿no? ¿Quién no usa Zoom ahora? ¿Quién no usa Meet? ¿Quién no usa una llamada como la Vimix que estamos usando ahora? ¿Quién no se comunica? Yo hago radio desde hace dos años, desde la pandemia, desde mi casa, no me muevo nunca más. Y los programas que estoy haciendo en Buenos Aires los hago de acá, los que hago en Córdoba los hago de acá, por ahí obviamente tengo que viajar, no me queda otra. Pero bueno, trato de manejarme todo. Tengo un estudio lindo, no se ve acá porque esto es... Donde estoy ahora tengo las computadoras, ¿no? Pero tengo un estudio donde hago casi todo, con un monitor, está todo ensenorizado, estoy en el fondo de mi casa, en el quincho. Podrán ver ahí atrás, no sé si se ve algo, la puerta de la piscita. Sí, sí, estamos viendo. Al costado tengo el asador, aquel lado. No, 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 o sea, estoy contento. Yo acá me levanto, me hago el café y si quieren me hago un asado, me estoy trabajando. Mientras estás haciendo locución. Claro, exactamente. No puedo mover la cámara, porque si no te muestro todo lo que tengo ahí atrás la verdad que es el sueño del pibe. No, la verdad que sí. Bueno, Paul, la verdad que la gente ya está invitada. Puede ir el 1, 2 y 3 de septiembre ahí a Río Segundo a visitarte y de paso participar de todo lo que dijiste que íbamos a tener en este encuentro nacional de locutores. Del que estás invitado y todos los años participas. Vamos a tratar de estar ahí y más adelante, tipo agosto, nos estamos comunicando de nuevo como para saber cuál va a ser la grilla de invitados, los disertantes y quiénes van a estar presentes para todos nosotros. Vale, Marco, muchas gracias. Saludos a toda la gente. Se le han dado. Muchas gracias a vos, Paul. Bueno, ahí está Paul Guzmán desde Río Segundo diciéndonos lo que va a pasar en este encuentro número 16 nacional de locutores. Ahora lo que hacemos en el programa es breve pausa porque tenemos muchísimo más por delante.